Hoy día sí que tenemos algo súper bueno, muy bueno, una tremenda noticia, porque sabes que cuando Dios creó, después que terminó todas las cosas, Él creó un espacio en el tiempo especial, y ese espacio en el tiempo también lo registró en su primer grafite que escribió en tablas de piedra en sus mandamientos. Sí, es el cuarto mandamiento donde dice acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás, harás toda tu obra, pero más el séptimo es para Jehová tu Dios. No harás en el obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo que está dentro de tus puertas, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visitó la maldad de los hijos sobre la tercera y cuarta generación. ¿Qué está diciendo con todo esto? Nos está diciendo acuérdate del día sábado, acuérdate, ¿Cómo nos acordamos? ¿De dónde viene el día sábado? Ah, aquí está lo hermoso, porque sabes que cuando Dios creó, todo bueno, y bueno en gran manera, también incluyó no solamente toda su creación, no solamente la dieta original del Edén, sino también dice aquí que incluyó un día especial, un día que no es cualquier día, porque este día sábado, el séptimo de la semana, tiene unas características y algo especial que Dios te regala. Y lo vamos a leer. Versículo treinta y uno de Génesis uno dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabado los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, estoy leyendo capítulo dos, versículo uno y dos, y dice, y acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo, reposó al día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto es lo maravilloso, ¿sabes? Que Dios terminó todo y dijo que era bueno en gran manera, y todo eso, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Pero en el día séptimo dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Cómo? ¿Cómo? Si ya había terminado todo y era bueno en gran manera. ¿Cómo después dice que él acabó en el día séptimo la obra que él hizo? Ah, porque todo lo que Dios creó lo acabó en seis días. Todo lo preparado para el hombre. Pero algo especial, un día especial, él creó un espacio en el tiempo, y ese fue el día séptimo. Fue un espacio en el tiempo para que nosotros nos acordemos que él es nuestro creador. Por eso es que Éxodo veinte nos dice, acuérdate del día de reposo, acuérdate que te lo dimos en el Edén. Acuérdate que Dios terminó todo y era bueno en gran manera, y aparte de todo lo que creó, creó un espacio del tiempo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos hacer una pausa en nuestra semana de trabajo, hacer una pausa en todas nuestras preocupaciones. Tenemos seis días para trabajar, el séptimo es de Dios. Seis días para hacer todas nuestras preocupaciones, nuestra labor en la casa. El séptimo es para descansar. Sabes que Dios sabe cómo funciona nuestro cuerpo. Él sabe que necesitamos descanso, y él proveyó ese descanso para que ya no estemos trabajando, no estemos lavando, no andemos comprando, no andemos preocupados de otras cosas. Es un día especial para tomar aire, así, en el paisaje, al aire libre, los que pueden salir, ¿cierto? Los que están en restricción para que, en la pandemia, que puedan descansar en sus hogares, con la familia, sentarse un rato a hablar. ¿Cómo nos ha ayudado Jehová esta semana? ¡Qué hermoso es! Contarle a los otros, sabes que he estado bien estresado por estos problemas, pero doy gracias a Dios porque ha llegado este día especial, que nos acordamos que Él es el creador, Él es el que nos da la fuerza, Él es nuestro sanador, ¿te acuerdas? Por eso es que el mandamiento escrito con el dedo de Dios, ese grafiti especial en piedra, dice, acuérdate del día de reposo, el día séptimo, seis días trabajarás, haz toda tu obra, te doy seis días, pero el séptimo es para Jehová. No vamos a hacer en Él obra alguna, nadie de nuestro hogar, porque todos vamos a deleitarnos y descansar en este día. ¿Qué tiene de especial este día? Dios los separó, para ti y para mí, para que nos acordemos de Él como creador. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 3, dice, y bendijo Dios al día séptimo. Cada vez que tú y yo nos acordamos de este día y lo descansamos, no trabajamos en este día, lo dedicamos a Él, nosotros recibimos una bendición de Dios. Pues no es el día primero, no es el día segundo, no es el día tercero, es el día que Dios se paró en la creación, el séptimo, el sábado. Tú puedes decir, ah, pero lo importante es un día, yo puedo dedicar el día miércoles. No, porque el día miércoles Dios no los separó. Y aquí dice que Dios reposó, dice, acabó en el séptimo día la obra y reposó el día séptimo, no el tercero. Dios reposó el día sábado de todo lo que había hecho. Y Dios bendijo al día sábado, no bendijo al día martes, no bendijo al día viernes, Dios bendijo al día sábado para que nos acordáramos en el día sábado de Dios nuestro creador. Es el día que Dios bendijo. Es más, Dios no solamente lo bendijo, aquí dice, Dios bendijo al día séptimo, dice, y lo santificó. Lo separó, lo apartó, lo hizo santo. ¡Guau! ¡Qué increíble! El domingo no es día santo, no está bendecido por Dios. El lunes no es día santo, no está bendecido por Dios. El martes, el miércoles, jueves, el viernes, no son días santos, no están bendecidos por Dios. El día séptimo, el día sábado, es el día que Él reposó, que Él descansó, que Él bendijo y que Él lo santificó. Y lo hizo como monumento en el tiempo para que nosotros disfrutemos del día que Él reposó, que Él bendijo y que Él santificó. ¡Qué hermoso saber que Él se encargó de Él reservar un día! ¿Cómo yo voy a querer celebrar otro día que no es el día que Él celebró? Si yo quiero celebrar a Dios en un día que yo elijo, no estoy agradando a Dios. Yo no puedo agradar a Dios poniendo el día que yo quiero y no el día que Él se paró. Así que acordémonos, celebremos, gocémonos. Es un día especial, ya no más trabajo, ya no más compra, ya no más estar haciendo las cosas cotidianas, estar yendo a lavar, viendo el supermercado. ¡No! Es el momento de acordarnos de que Jehová es nuestro Dios, que Él es nuestro Creador. ¿Sabes qué? Exo 31 dice que el sábado es señal entre mí, entre Él y nosotros. Él dice, tú le hablarás a los hijos, diciéndole que en verdad guardaré mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. En otras palabras, cada vez que tú te acuerdas en el día sábado y lo guardas y no trabajas y no haces tus cosas rutinarias, sino que te dedicas para estar en relación con Dios, tú estás diciéndole a todo el mundo que tienes la señal de Dios. Esta es la señal de Dios. Y esta señal dice que Él es Jehová y que Él nos santifica. Acuérdate que Él lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Y es que Él veinte, doce, nos dice, le di también mis sábados, mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Lo mismo que el doctor el novio. Y es que Él veinte, veinte, nos dice, santificar mis sábados, mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, nuestro Dios, vuestro Dios. En el sábado, cuando nosotros nos separamos, el séptimo día de la semana, para acordarnos de Jehová, nuestro Creador, nuestro Redentor, que Él reposó este, su día, que Él lo bendijo y que Él lo santificó. Cuando hacemos eso, decimos a todo el mundo que Él es nuestro Dios y que Él lo santificó y nos santifica a nosotros. Cuando guardamos otros días, el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, no el día que Dios se paró, estamos diciendo que Jehová no es nuestro Dios. Porque no estamos obedeciendo la señal que Él dejó. Estamos diciendo que Él no nos santifica a nosotros porque dice que esta es la señal, este día es la señal de que Él nos santifica y de que Él nos bendice. Querido, te invito a disfrutar del día que Dios se paró para ti y para mí. Un espacio en el tiempo, un santuario en el tiempo, un momento especial, separado por Dios, bendecido y santificado para que tú y yo recibamos su bendición y nos santifiquemos en el día del Señor. Señor, que el Señor te bendiga. Esta semana tenemos la gran oportunidad de poder juntarnos para contarle a otros, descansar de nuestras actividades y contar cómo nos está yendo con el reto, cuánto hemos avanzado, cómo Dios nos ha ayudado, qué privilegio tenemos de decir, wow, ya llevamos casi dos semanas del reto, y estamos victoriosos con Dios. Es un buen momento. Dios se paró este, su día, para que tú y yo demos gracias, veamos nuestro avance, conversemos con los demás y sepamos que este es el día de Dios. Bendiciones para ti. Que Dios te bendiga. Somos victoriosos con Jesús, con Dios. Y mañana nos juntamos en su día especial. Bendiciones para ti. Bendiciones para ti.